Buen día, yo soy Telma Velázquez, soy hematocóloga pediatra y trabajo en un hospital llamado Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en Guatemala y el día de hoy todo el equipo de ICANCER me ha invitado a hablar sobre el manejo de tumores de tejido blando en la edad pediátrica. Entonces vamos a empezar. Los objetivos de esta charla es describir primero qué es un tumor de tejido blando, cuál es su diagnóstico, su abordaje diagnóstico inicial, la epidemiología de los tumores que son malignos y qué elementos se necesitan para estadificarlo y cuáles son los principios de su tratamiento. Entonces un tumor de tejido blando es una neoplasia que se origina en un tejido mesenquimal y estos son los tejidos que dan orígenes a los músculos, al tejido adiposo, al tejido fibroconectivo, al cartílago y estos tumores pueden ser de características malignas y cuando son de características malignas se llaman sarcomas o pueden ser benignos y de acuerdo al tejido que le dio origen van a recibir un nombre propio que los va a distinguir dentro de ellos. Entonces la WHO o la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de todos estos tumores de tejido blando y en el año 2013 se hizo la actualización que hasta ahorita está vigente. Como pueden ver acá pueden ser tumores adipocíticos, fibroblásticos, fibristeocíticos, de músculo liso, pericíticos, de músculo estriado, incluso hay un apartado para tumores que no tienen una diferenciación específica y eso se llaman indiferenciados y todos estos pueden clasificarse en benignos que es un tumor que es bien circunscrito, bien delimitado, que no va a ser metástasis, intermedios que estos pueden ser por dos razones. Una es que sean muy agresivos localmente, o sea que crecen, invaden los tejidos alrededor y ocasionan muchos problemas de disfuncionalidad y dentro de este grupo está por ejemplo la fibromatosis de esmoide que no es como tal un tumor maligno porque no hace metástasis, pero localmente puede ser muy agresivo. Y hay otro tipo de tumor que se llama raramente metastatizantes y estos son tumores como por ejemplo que rara vez pueden moverse del lugar donde iniciaron hacia los pulmones o hacia otros sitios. Y los que se llaman malignos, estos son tumores muy agresivos que normalmente van a causar metástasis y que van a causar la muerte secundaria al tumor. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico de estos pacientes todo inicia con la sospecha clínica y vamos a ejemplificar esto con un caso. Entonces, este caso es de una paciente femenina de 14 años que vino con una masa en el muslo del lado izquierdo, tenía cuatro meses de evolución, la masa es bien definida, no es dolorosa, no es móvil, el crecimiento ha sido progresivo y al evaluarla la masa mide 15 por 10 centímetros y aumenta el diámetro de la extremidad más o menos en 10 centímetros. Entonces, en los exámenes de laboratorio todo está dentro de límites normales, no hay nada que llame la atención. Y entonces, ¿cómo lo abordamos? Entonces, lo primero es que no hay forma antes de hacer la biopsia de saber si el tumor va a ser benigno o maligno. Todos van a tener características muy similares, que es una masa, que no produce dolor, que no tiene calor, que no tiene rubor, pero en ese momento uno no sabe si es benigno o maligno. Entonces, siempre debe considerarse como que el tumor es maligno. ¿Por qué? Porque si el tumor es maligno, desde la forma en que hacemos la biopsia vamos a estar ya teniendo una incidencia en el cronóstico posterior de estos pacientes. Entonces, considerando todos malignos, hay que hacer varios estudios para poder conocer mejor el tumor antes de hacer una biopsia. El primer estudio que se puede hacer es un ultrasonido, por ejemplo, cuando la masa se localiza en el abdomen son muy útiles, pero en los tumores que se localizan en extremidades, lo primero que hay que hacer es una resonancia. Entonces, es el estudio ideal cuando el tumor está en miembros superiores, inferiores, en la cabeza o en el cuello. O se puede hacer también una tomografía. Y la tomografía ayuda mucho cuando los tumores dentro de la cavidad abdominal o cuando se localiza y está invadiendo los huesos de la cabeza, por ejemplo, ayuda mucho, mucho para ver la extensión ósea. Sin embargo, en extremidades no es el estudio ideal. Entonces, el primer abordaje siempre va a ser una biopsia y lo mejor es que esta biopsia se haga en un lugar donde puedan tener toda la capacidad para hacer el diagnóstico. Esto va desde cirugía y que tengan un buen laboratorio de patología que pueda hacer una extensión básica de eosina, pero también pueda tener estudios de inmunistoquímica para que la muestra se aproveche de la mejor manera. Entonces, la biopsia hay que hacerla siempre. Y antes de hacerla, tenemos que tener información sobre varias cosas. Primero, cuál es el tamaño de la masa. Los tumores que miren más de 5 centímetros generalmente sugieren que el tumor va a ser maligno. ¿En dónde se localiza y cuáles son sus límites anatómicos? Si la masa está superficial, está solo debajo de la piel, si invade las fascias o invade algún órgano vascular, por ejemplo, o alguna estructura nerviosa. Todo eso lo tenemos que documentar antes de hacer la primera operación. Si la masa realza con contraste y si al tener la inyección del contraste, el realce es homogéneo, esto sugiere que la masa es benigna. Y si el realce es muy heterogéneo, entonces esto sugiere malignidad. Y si hay edema o no hay edema peridicional. Generalmente los tumores que son malignos producen mucho edema. En un inicio siempre se hace una radiografía de tórax. No significa que se tenga que completar toda la estadificación, pero unos rayos X de tórax siempre deben hacerse para documentar que no haya nada importante en el pulmón que pueda poner en riesgo al paciente. Entonces, si seguimos adelante con nuestro caso, estas son las primeras imágenes que hizo la paciente. Y si vemos tiene una masa que está bien delimitada, que no tiene edema perilesional, que se localiza en el muslo izquierdo. Y vemos en la segunda fotografía que es una masa muy homogénea. El realce es completamente homogéneo y no se ve alrededor que haya un halo de edema ni ninguna alteración de los tejidos blandos circundantes. La vasculatura, como se puede ver en la segunda fotografía, se encuentra lejos de la lesión. Entonces, pareciera por sus características, como la vemos aquí, que es una masa que podría ser de características benignas. A pesar de que es una masa bastante grande, en general todas las demás características son de benignidad. Aunque sí está involucrando varios músculos, el músculo vastomedial, el extractorio, los abductores y los desplaza un poco y las medidas son de 12.5 por 4.3. Las medidas iniciales también son muy importantes. Entonces, considerando siempre que el tumor es maligno. Cuando uno realiza la biopsia, hay dos opciones. Hacer una biopsia por throughput, que es la opción, el gol estándar, diríamos en este momento para los tumores de tejidos blandos. Cuando se hace la biopsia, se evita todas las zonas que se puedan ver quísticas o que tengan hemorragia o que puedan verse necróticas, porque estas áreas no van a ayudar a hacer el diagnóstico, sino que solo van a mostrar un tejido que está muerto o hemorragico y no se va a poder hacer el diagnóstico en estas zonas. Y para esto nos ayudan mucho las imágenes. Las zonas que tienen mayor realce con el medio de contraste en las imágenes son las mejores para biopsiar y se deben de tomar varias muestras con una aguja de un calibre adecuado que el estándar es entre 14 y 18. ¿Para qué tomamos varias muestras? Porque preveemos que se van a necesitar varios estudios durante la patología. Cuando la masa es muy pequeña o está localizada a intraabdominal, por ejemplo, se puede hacer algo que se llama biopsia incisional, que es quitar un fragmento del tejido para hacer los estudios. Entonces, cuando se hace este tipo de biopsia, se debe tener muy buen control de la hemostasia. Lo ideal es que no se deje ningún drenaje durante el primer abordaje y hacer una biopsia excisión, o sea, la resección completa de la masa en un primer intento no se recomienda. A menos que se esté tratando como un tumor maligno. Entonces, eso significa que se tiene que hacer una resección en bloque en vez de una tumorectomía. Lo vamos a ver ahorita ejemplificado con el caso, pero este procedimiento de biopsia por excisión solo se recomienda si la lesión es muy pequeña, es superficial y que uno pueda asegurar que hay un margen de tejido sano alrededor. Entonces, la histología nos debe reportar cuál es el tipo histológico del tumor, el tejido que le está dando origen, de qué tamaño es el espécimen, hacia dónde tiene la extensión, si es superficial, si es profunda, los márgenes de resección, si se hicieron estudios de inmunistoquímica. Y en los tumores malignos debe de incluir algo que se llama grado histológico, la necrosis y la asmitosis. Y esto nos va a ayudar a decidir cuál es la estratificación de nuestro paciente. Entonces, ahora hay una gran cantidad de pruebas genéticas que se pueden hacer a los tumores para clasificarlos mejor. Muchos de los tumores de tejido blando se pueden parecer entre ellos, o sea, pueden lucir muy similares. Y al final, todos estos test genéticos, que son un montón, actualmente hay más de 20 pruebas genéticas que se pueden hacer en tumores de tejido blando, pero hacer esta prueba genética nos ayuda a tener un diagnóstico más exacto y poder dar también un mejor tratamiento. Entonces, ¿qué pasó con nuestro caso? En este caso, particularmente, se consideró que el tumor, porque era homogéneo, porque no invadía los tejidos, porque no había edema periorescional, podía ser un tumor penigno. Y se realizó una resección tumoral. Entonces, se encontró un tumor que era de 12 por 8 centímetros, la extensión, la cápsula, estaba encapsulada, pero no había tejido sano alrededor, sino únicamente la lesión encapsulada. El tipo histológico es una neoplasia que se origina de células adipocíticas con áreas mixoides, algunas áreas indiferenciadas y lipoblastos bien diferenciados. Los márgenes de resección, la cápsula no estaba infiltrada y se hizo la prueba genética y se encontró un re-arreglo que se llama FUS, que estaba positivo. Entonces, el diagnóstico final es algo que se llama liposarcoma mixoide. Entonces, ¿cómo tratamos a este paciente? ¿O solo esto es el tratamiento que necesitaba? Entonces, aquí ya nos vamos a la clasificación de los tumores de tejido blando pediátricos. Entonces, hay dos grandes familias de estos tumores. Entonces, el rhabdomiosarcoma y el no rhabdomiosarcoma juntos, ellos representan más o menos el 7% de los cánceres en pediatría. Los rhabdomiosarcomas son tumores que son muy sensibles a quimio, que responden muy bien a la radioterapia, que necesitan cirugía, pero si están en lugares muy inaccesibles, con quimioterapia y radioterapia pueden tratarse y tienen buenos resultados. Son tumores que se presentan más que todo en niños menores de 10 años. Pero los no rhabdomiosarcomas son tumores que pueden originarse de cualquier otro tejido. El más común de estos es un sarcoma que se llama sinovial, pero estos casi no responden a la quimio, no responden muy bien a la radio y la cirugía es el tratamiento de elección. Entonces, hay que hacer una cirugía que se llama con resección completa. Estos tumores se presentan más en niños más grandes. Entonces, si vemos en esta gráfica, la línea azul, que es la que se ve más arriba, representa la suma de todos los sarcomas o de todos los tumores malignos de tejido blando dentro de los primeros 20 años de vida. Y la línea verde representa lo que se llama rhabdomiosarcoma, que si lo vemos en los primeros 5 a 6 años, su incidencia es mayor y va decreciendo conforme avanza la edad del paciente. Y la línea azul son los sarcomas no rhabdomiosarcomas. Y estos tienen un pico en el primer año de edad y ese pico está representado por un fibrosarcoma congénito, que es el más común, o por un tumor rhabdoide, que son muy comunes en niños pequeños. Pero luego de eso disminuyen y empiezan a tener un pico más alto a partir de los 10 años de edad, que es más o menos el caso de nuestra paciente, que se localiza dentro de los sarcomas que se llaman no rhabdomiosarcomas. Entonces, para saber qué tan agresivo es este tumor, se hace una clasificación del grado histológico de los tumores de tejido blando. Entonces, hay dos escuelas. Hay una escuela que es europea, que hace un sistema de estadificación de acuerdo a puntos. Y hay una clasificación americana, que hace un sistema de clasificación también de acuerdo al grado histológico. Entonces, se toman varias características del tumor. Y, por ejemplo, aquí en los que son de grado 1 o los que son más diferenciado y menos agresivo, se localiza el que se llama liposarcoma mixoide, que es el caso de nuestro niño. Entonces, para saber qué tan agresivo va a ser, de las cosas que más han impactado de los tumores o de las características del tumor, es la cantidad de mitosis que el paciente tiene. Ya se vio que, por ejemplo, los pacientes que son tumores con mitosis de más de 10 por campo, como se ve en la gráfica que está abajo a la izquierda, vemos que este tipo de tumores se mantienen en remisión o se pueden curar más o menos alrededor del 70%. Pero los tumores que tienen más de 10 mitosis por campo, su sobrevida va a disminuir alrededor del 30%. Entonces, ese factor se hizo muy, muy importante para ver la agresividad de un tumor. Y podemos ver en las gráficas del lado derecho que los tumores, que tanto para la clasificación europea como para la clasificación americana, los tumores que son de grado 1 o que están bien diferenciados, su curación es muy alta, alrededor del 80%. Mientras que los de grado 3, que son los tumores más agresivos, estos tumores, su sobrevida va a disminuir muchísimo, alrededor del 50%. Entonces, estos son factores intrínsecos del tumor que el patólogo debe informarnos para saber realmente cómo poder tratar a estos pacientes. Entonces, estos tumores se clasifican de acuerdo a su tamaño. Es bueno que sean tumores menores de 5 centímetros. Los tumores mayores de 5 centímetros se ha visto que tienen peor pronóstico. Los tumores que invaden los tejidos tienen peor pronóstico. Si el grado histológico del tumor es un grado alto, es un tumor más agresivo y su pronóstico es peor. Si no se logra hacer una resección quirúrgica completa, el pronóstico es peor. Entonces, y el factor que más ha impactado en la sobrevida es la resección quirúrgica. Entonces, hay tres formas de clasificar a los tumores. Un tumor de grado 1G1 o un tumor que se resecó completo es un tumor que tiene alrededor una capa de tejido sano. Entonces, yo tengo mi tumor y en todas las partes, todo alrededor hay un componente de tejido sano que cuando es músculo se dice que debe de ser de 0.5 centímetros. Y cuando es, por ejemplo, colinda con hueso o con alguna fascia muscular o con los nervios o con el endotelio de los vasos, si esta región no tiene tumor, eso se considera negativo. Pero, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, solo estaba la cápsula y alrededor de la cápsula no había ningún componente de tejido sano, ningún margen. Entonces, este paciente no se puede clasificar como un grupo 1, digamos. Entonces, el grupo 2 es el que se considera que tiene los márgenes positivos. Entonces, y aquí puede ser, como en el caso de nuestra paciente, que aunque estaba encapsulada no tenía tejido sano, eso por definición es un 2, o que se logró quitar completo y no había una cápsula y, por ejemplo, el cirujano ya no ve nada cuando está operando, pero al momento de hacer la patología, el tumor llega hasta los bordes de la pieza que se envió. Y el grado 3 es el tumor que no se pudo quitar, que únicamente se realizó una biopsia y quitamos solo un fragmento porque el tumor era irresecable, entonces esto se llama que se tomó una muestra intralesional. Entonces, el mejor resultado, como les digo, es cuando se logra hacer un grupo 1, que tenga un margen de adecuado tejido sano. Entonces, se hace una estadificación local que necesita todos estos factores y se busca una estadificación sistémica que es, por ejemplo, ver qué tanta enfermedad hay fuera de este lugar en donde está el tumor. Entonces, los sarcomas que se llaman rhabdomiosarcomas incluyen mucho también el lugar del cuerpo en el que están localizados en los tumores que no son rhabdomiosarcomas influye mucho si hay siembras a otros tejidos. Por ejemplo, en el pulmón es el lugar más común y se debe de hacer siempre un ataque de tórax. Hay otro grupo de pacientes que pueden hacer metástasis a los huesos y entonces para esto se hace un escane óseo que puede ser con tecnesio o puede ser un PET para los centros que lo tienen y se debe de hacer siempre estudios de los ganglios. Entonces, del sitio primario hacia donde drena la lesión. Por ejemplo, en el caso de nuestra paciente que el tumor primario es en fémur, se debe de hacer siempre un estudio que pueda visualizar los ganglios a nivel inguinal que sería su primer sitio de drenaje. Esto se puede hacer con tomografía o se puede hacer con ultrasonido y cualquier ganglios sospechoso que sea mayor de un centímetro se debería de biopsiar para estar seguros de cuál es el estarito. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, este es un tumor que se clasifica como 2B porque es mayor de 5 centímetros y porque está invadiendo los músculos aunque estaba encapsulado, su localización es por dentro de las fascias. Entonces, por definición es invasivo. La histología es algo que se llama liposarcoma mixoide que es un grado histológico básico, bajo, perdón. En cuanto a la resección, lo clasificamos como un grupo 1 si se hace una ampliación de bordes. O sea, tendríamos que ir a hacer una segunda cirugía y quitar todos los bordes del lecho para poder tener un margen de tejido sano. Y si no hacemos esa segunda cirugía, entonces es un grupo 2 porque no podemos asegurar que alrededor de la lesión no quedó ninguna célula, ¿verdad? Y a nivel sistémico, hablamos de que es un tumor localizado, tenemos un ataque de tórax y un estanocio que no tiene metástasis. Entonces, ¿qué necesita para el tratamiento? Entonces, este es el estema de estadificación y tratamiento que usa el COG actualmente en este protocolo que es el ARCT-0332. Y si vemos, ellos empiezan la estadificación con el diagnóstico. Cuando ya se tiene un diagnóstico definitivo de un sarcoma de tejido blando, que sea no ráblameosarcoma, lo dividen en si es metastásico o no metastásico. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, es no metastásico. Y si se resecó completo o solo se hizo biopsia. Entonces, en el caso, digamos, si seguimos el esquema, los que se resecaron completamente, se ve el grado del tumor. En el caso nuestro, es un tumor de bajo grado. En estos casos, si el tumor es de bajo grado, como vemos acá, si los márgenes están positivos o negativos, lo que se hace es observación, que es lo que hemos hecho con nuestro paciente. Sin embargo, si el paciente, el tumor es de alto grado, como vemos al otro lado de siguiendo las flechas, si el tumor es de alto grado, entonces ya ahí tenemos que dar o quimioterapia o radioterapia de acuerdo al tamaño del tumor. Y ahí vamos viendo todos los otros aspectos que influían. Los tumores que no se pueden resecar o que tienen metástasis, tienen que recibir quimioterapia. Y en este caso, la quimioterapia es específicamente infofamida y doxorubicina. Ese es el esquema que se estuvo estudiando. Y de acuerdo a eso, se va asignando al paciente de manera que el paciente que tiene un tumor que se resecó completo, que es de bajo grado, solo se observa. Pero los tumores que han sido más agresivos y han tenido metástasis, necesitan quimioterapia, radioterapia y mucha más toxicidad. Con esto, se logra que se puedan curar mejor. Entonces, como lo ven, el tratamiento es multidisciplinario. Se necesita de muchas disciplinas. Y aparte de que todas estas tengan experiencia en realizar estos procedimientos, los pilares básicos es la cirugía, tanto inicial como para hacer segundas vistas. La quimioterapia de acuerdo al riesgo que tengan los pacientes. La radioterapia según si se resecó o no. Y para todos estos, su principal oportunidad o su mayor oportunidad es que se logren detectar tempranamente. Si el tumor es muy grande y está en una localización donde invade los vasos y no se puede resecar, las probabilidades de curación son muy bajas, como lo podemos ver acá. Entonces, los tumores que se quitan completamente y que no tienen margen negativo o incluso positivo, pueden sobrevivir en un 80% luego de 10 años, 15 años y pueden tener básicamente una vida normal. Sin embargo, los pacientes que no se resecan completamente a los 5 años, su sobrevida es alrededor del 50%, 50-60%, que es muy bajo. y los que tienen metástasis al diagnóstico, a los 5 años, la sobrevida es más o menos del 15%. Entonces, si los detectamos tempranamente y logramos hacer el tratamiento inicial cuando el tumor es pequeño, nuestras probabilidades son mucho mayores y la toxicidad va a ser mucho menos. Entonces, esto es lo que tenía preparado para ustedes y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.